Este bloque es presentado por M-Tour Viajes. Arrancamos un nuevo bloque de Free Time y vamos a compartir más sobre este gran evento, la mujer del año 2015-2016, con una divertida consigna. Vamos a preguntarle a todas en qué otra característica se consideran la mujer del año. Me viene prometiendo el premio hace 5 años, vamos a ver. ¿Querés que hay chances? Yo para mí tengo que laburar un poquito más. Nos bajamos del auto y venimos a la cena, hoy más tranquilo. Exactamente, acabo de llegar de Córdoba. Siempre decimos, ¿cuándo la vamos a agarrar acá? Hoy es el día y nos vas a contar cómo te está yendo, haciendo lo que más te gusta. La verdad que es increíble, justo, bueno, vengo de un fin de semana muy bueno, hice podio en una de las fechas más difíciles del Rally Cordobés. Así que, bueno, qué más decirte, estoy muy contenta. ¿En qué otro rubro o categoría te considerás la mujer del año? Y te vamos a dar tres opciones. En la cocina, en el orden y la limpieza, o en la intimidad, no vale mentir. ¿En qué soy la mejor? ¿En qué te considerás la mujer del año? Lo que pasa es que tengo que elegir como la menos mala, en la que soy menos mala. ¿Por qué? ¿No te diré tampoco? Porque no soy muy buena en la cocina. En realidad no es que no sea buena, no ejerzo. ¿Te gusta la cocina? No ejerzo mucho. ¿A las hamburguesas y al puré? Sí, de sobre. Señorita Flavia Pintos va a contestar y esta es la respuesta. En la intimidad. En el orden y la limpieza, bueno, se hace lo que se puede, porque cuando estás a mil por hora entre semana, con muchas horas de laburo, con un nene y demás, como que, bueno. A un segundo plan. Eh, bueno, se va llevando. Y en la intimidad, no sé, no lo puedo decir yo si soy buena o no. Bueno, mirá, podría decirte sinceramente en la intimidad, pero no, no te voy a decir. No, porque hay algo que hoy en día me ganó el corazón y es en la cocina. Porque es la primera vez que alguien realmente valora lo que yo cocino. Porque si es por mi hija, no, mamá, no me cocine, no, no, no. Eh, pero no puedo, tiene que ser, tengo que elegir una, las tres. Ah, bueno, bueno, fuerte el aplauso para la ganadora, la mujer del año. Parate ahí, por favor. Es completa. Es completa, mirá. Mujer del año 2015-2016, la señora Pedro Velázquez. Juan, es para vos. Es para vos. Que ya se fue para la cocina. Vos, ¿dónde la colocarías como mujer del año? No, no, yo en la intimidad, seguro. Ojo, que primero dije en la intimidad, pero cambié para la cocina porque... Lo que pasa es que ella entendió dónde me pondría ella a mí. Y me puso en la cocina. ¿Para quién me...? ¿Para quién? Juan. Ah, para Juan que lo mira por TV. Bueno, esta jornada es una jornada científica, ni más ni menos, que cuenta con la particularidad del apoyo de una empresa de implantes muy importante en Argentina y en el mundo, y con el auspicio de la Universidad de Ciencia Médica de La Habana. Un profesor adjunto de la Universidad de La Habana, estomatólogo, grado 2 y investigador, investigador en tercer grado, el profesor Javier Álvarez Rodríguez, es quien nos está acompañando. Por eso, estamos aprendiendo todos y estamos intercambiando conocimientos, ciencia y amistad, diría un colega peruano y muy amigo que tuvimos el honor de tenerlo acá en Montevideo hace unos pocos meses, en otras jornadas que habíamos organizado. Perfecto, así que bueno, este consultorio que abrió las puertas, no solo para buen trabajo como todos los días, sino que hoy una jornada especial. Sí, una jornada de amigos, de colegas, de compañeros, como siempre fue, una clínica de puertas abiertas, acá está todo a la vista, y siempre que un colega quiera venir a aprender, incluso sin costo quiera venir a ver una cirugía, o a ver algún procedimiento que le es ajeno o que no está consustanciado, siempre son invitados a nuestra clínica a verlo. Este bloque fue presentado por M-Tour Viajes.